¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer de nuevo acompañarles en esta transmisión con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Esto si bien no supone una lucha por puntos, seguramente dejará muchos minutos de fútbol atractivo. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Una de las cosas más importantes de este deporte es que es el gran nivelador. Acá se reúnen todos de distinta religión, clase social, raza, forma de vida. Este deporte en la grada no discrimina. ¿Y qué querés que te diga? Yo también en mi época la pasé, ¿eh? Cualquier cosita redonda es lindo para jugar a la pelota. Ve los chicos de todo el mundo, Alemania, Inglaterra, Costa de Marfil, yo qué sé. Siempre con una pelota es lo más lindo que hay. Es una de las mejores postales. Mario, mirá para los bancos de suplentes. Sí, ahí está. Frío, ¿no? Como el partido. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Nos metemos rápidamente en el once local. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Vamos a conocer los titulares de la visita. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Se apoya en la raya. Pase bastante peligroso. Buen cruce. Ahí van buscando el costado. Esa pelota es buena. Cuidado. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene y está acompañado. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. El árbitro que deja seguir y hay espacio para meter el centro. Ojito. Es una gran bucha. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Corner cruzado que llega. Ha estado muy bien el guardamento en ese corner. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Cuidado con esto. Puede ser. Se viene acercando. Y ahí le llega la ayuda. La devolución a su compañero. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Se le fue la pelota. Y ahora entra por la banda. Hay peligro en el pase. Ojo. Ahí se viene el cinto. ¿Será que se viene el gol ahora? Y le pega. Atento que se viene la tapa. Pero queda ahí. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pase mal pateado que se va por la banda. ¡Viva! Cuidado que pueden terminar en gol. ¡Gol en posse puede ser! ¡Buen disparo! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¿De dónde se fue? Recibe compañía. ¡Esto puede terminar en gol! No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Krierko. ¡Viva! 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 Qué buen servicio lo deja de cara a gol Sin problemas el balón por el arquero Caminando llegó a esa temporada Fácil recuperación del balón Va la pelota larga y parece que va a llegar Ahí va la pelota en el área Y así le pega la pelota Rechaza y sigue el juego Me explican cómo regalan una pelota así por favor Y las oportunidades van cayendo de a poquito La actuación del arquero De momento y de momento Está siendo muy buena Avanza firme con el balón Cruza la pelota y puede ser Pase bastante peligroso Un poco más de tranquilidad en la próxima El arquero la manda al tiro de esquina Corta bien esa pelota Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Transporta el balón Esa pelota se va por el costado y lateral Le llega la pelota va a tener complicado quedarse con la pelota Lo que ha hecho para seguir con el balón No, el típico No, no, es que le faltó técnica No, no es que le falte Es que no tiene Va la pelota desde el córner a la olla Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Interceptando el pase En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Ojo que tiene ganas Se metió justo a tiempo No hombre jefe Dediquete a jugar más que mejor Ahí se viene la balón Va a tener Ha logrado quedarse con la pelota Cerca de la banda Ahí se le fue la boncha Cuidado con esto y puede ser Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Hay peligro en el pase Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Entra en juego el guardameta Perdieron la pelota Atentos que lo están ahogando con la presión Ahí se viene la va a tener Desde ahí el centro Esa pelota es buena Cuidado Fabulosa entrada acabamos de ver Y si desde ahí lo clava Pregunto nada más Y si lo clava desde ahí Una pelota que pasó cerca No era fácil Ojo Buen tiro libre Pasó muy cerquita esa pelota Le ha pegado muy bien a la pelota Pero apenas se va afuera La verdad Fernando Todos creímos que entraba esa pelota Es un genio pasando la pelota Esta pelota que se va bailando De un lado a otro En los pies de este equipo Es como un vals Que levante la pelota ahora Avanza por el lateral Tapó bien Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Víctima de la desatención El arquero Y está pagando el precio Aquí estaban mirando los globos Que se iban al cielo Es increíble Lo que hizo Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Esta puede ser buena Y se abrió para cruzarla Buena acción defensiva Se ve presionado el equipo en su propio campo Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Ojo Procura Son peligrosos Nuevamente una pelota El compañero No regala una Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Ahí se quedó tapado En la defensa Más de uno Quería ver de nuevo Este gol Que tiene este equipo En ventaja Tsunami de oportunidades En el área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Transporta el balón Llega cortando bien Y recupera Regalado el balón Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Buena decisión La del árbitro Y tiro libre Fácil recuperación Del balón Ahí se viene la batonera Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Se le están prestando Todo Se le ha ido Se le ha ido Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota es buena, cuidado. Se viene acercando. Abre brazos el árbitro que siga, viene el cintro, puede ser. No va a permitir este juego el árbitro, tira libre. Yo no creo que vaya el arco este tiro, es una buena oportunidad para tirar el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Era buena la intención pero les cortan el balón. Sigue con la pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Hay peligro en el pase, ojo. Así resuelve el team, mandando la pelota al córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Viene el árbitro que no compre, la pelota que sigue. Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Horrible el pase, hay que estar más atento. A sacar desde el fondo ahora. Veamos la reiteración de la acción que termina en la tarjeta amarilla que mostró el árbitro. Solamente si le querés cambiar el color la podemos ver, pero de entrada es merecedora de tarjeta. Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí se viene y si se anima, no clava. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Pase bastante peligroso. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Es muy arriesgado pegarle al arco. Para mí, va a tirar el centro. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ahí va la pelota en el área. Cuidado con esto y puede ser. Se abre camino sin problemas. Grand Pass y puede ser. Ojo con este pase y ahora... Ha fallado en el disparo, en el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. ¿Qué justoa esta. Y a la pelota en el corte. Un saludo Nunca el resolve Más que tan bela. El equipo que mueve el balón en su campo Tranquilo, con seguridad Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Salió el arquivo a cortar el Cicintro Lateral Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Esa pelota es buena, cuidado Muy bueno el cinto atrás Pelota que se va a desviar a la área si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Tiro de esquina al centro del área Pelota que cae directo a los puños del arquero Todavía tiene oportunidad para cruzarla Ahí se lleva la bocha tranquilo Esa pelota se va por el costado y lateral Ah bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy Cuidado que pueden terminar en gol Y ahora es pelota de ellos Sigue ganando terreno con la pelota Hay peligro en el pase, ojo Y así le pega la pelota Bien salvado el balón Y ahí se viene el tiro de esquina Gol Llegó el gol del empate Mario Alberto Este recién empieza Y cómo terminará la película Ha quedado bonito el gol Marito Un córner tan precioso como el que han cobrado No podía terminar en algo menos que un gol Y la pizarra por ahora Uno a uno Le acaban de sumar cuatro minutos al juego Impresionante, ¿no? Está a punto de anotar Bien en el mano a mano Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota La ha dejado la pelota justita el rival Maneja la pelota y se acerca al arco rival Otra vez la bocha, cambia de dueño ¿Será que se viene el gol ahora? Qué buen servicio lo deja de cargar el gol Ahí van las pelotas en el área Caña bien el centro al área Pero está marcado Esa pelota que lleva de fin Y enhorabuena Fijate Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Lleve el córner al centro del área Para eso se pone guantes El porterito Pase bastante peligroso Grompossi puede ser La gran pregunta es a dónde iba el centro Valor interceptado No han completado la jugada Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Bueno, lo justito Yo creo que ese gol merecido Por lo que lo buscó Que consiguió Casi casi terminando el primer tiempo Pero de ahí No es todavía el gran héroe de la jornada Por lo que le hemos visto Un saludo No es realmente el gran héroe de la jornada Es absoluto No es horrible No estoy mal No tiene absolutamente Pero no Beer Det store Que así O No es horrible No la carro